En el marco de los actos conmemorativos por el 174 aniversario de la independencia nacional, integrantes del movimiento Patria y Soberanía en esta ciudad realizaron una rueda de prensa en la cual recordaron intervenciones extranjeras. La memorable fecha del 27 de febrero de 1844 puso fin a una larga cadena de 22 años del yugo que tuvo que soportar la República Dominicana de parte de las huestes haitianas encabezadas por Jean-Pierre Boyer sin dejar de señalar que anteriormente sufrimos la grosera invasión de Toussaint en 1801 y de Desalines en 1805. Pese a todo esto, los invasores haitianos han continuado con su proyecto fusionista después que nos invaden ilegalmente, matan patriotas dominicanos, asaltan, pisotean nuestros símbolos patrios y cometen todo tipo de fechorías con el apoyo del gobierno entreguista de Danilo Medina y los países imperialistas como Estados Unidos, Francia, Canadá e Inglaterra los cuales buscan la destrucción de la Nación Dominicana. Para NTN, Joanny Cordero.